Cuando vayas al bandanto Cuando sacas a bailar Eres sombreras copetonas Cuando vayas al bandanto Conte tus aguas azules Cuando sacas a bailar Sábado, domingo y lunes Cuando vayas al bandanto Conte tus aguas azules Cuando sacas a bailar Sábado, domingo y lunes Música Dices que me quieres mucho Come su pasada viva Que las hojas en el árbol Toduran toda la vida Dices que me quieres mucho Come su pasada viva Que las hojas en el árbol Toduran toda la vida A mitad del alma mía Dime que me lo dijera Que yo puse en el columbio Para que otro se me siera A mitad del alma mía Dime que me lo dijera Que yo puse en el columbio Para que otro se me siera Dime que lo dijera Que yo puse en el árbol Dime que lo dijera Que yo puse en el árbol